Como es costumbre, el balompié colombiano vuelve a ser una vitrina importante para el mundo del fútbol. La más reciente cacería desde el extranjero en nuestro país recae sobre el lateral izquierdo de Ibermachado. El Chocono estaría a un paso al llegar a la la vez de la Liga de las Estrellas. Solo sería cuestión de días, incluso de horas, para que el defensor cierre su vinculación con el equipo de su compatriota Gadel Torres, dirigido por el argentino Luis Udendía. Machado ya empezó a seguir en Instagram al conjunto de la península ibérica, siendo esto un indicio de la realidad de su llegada al conjunto español. Otro lateral izquierdo que buscará nuevos aires en otro país es Fadid Díaz. Tras cumplir un ciclo exitoso con Atlético Nacional lleno de triunfos y títulos, trasladará ahora todo su potencial a la Olimpia de Paraguay. Díaz llega como el segundo refuerzo colombiano del conjunto guaraní, luego de que el decano del fútbol integrara también a sus filas a Sergio Tálvaro, procedente de Nacional de Uruguay. Sin duda el fútbol manito siempre se ha dejado seducir por el talento de nuestro fútbol local. En esta ocasión, el Querétaro puso su mirada en el defensor Alexis Pérez, ex junior de Barranquilla. El zaguero central de gran rendimiento con la escuadra de la Arenosa da el paso al fútbol internacional en uno de sus mejores momentos futbolísticos. Tanto así, que los gallos mexicanos se hicieron acreedores a sus derechos deportivos con la compra total de su pase. Pero no son solo colombianos los que orillan en nuestro fútbol cafetero y logran ser fichados por el fútbol extranjero. El argentino Jonathan Gómez, que dejó una huella importante en Independiente Santa Fe, finalmente fue fichado por el Sao Paulo de Brasil luego de muchos rumores de su salida. Con la escuadra cardenal, el volante gaucho conquistó una Liga Águila, una Superliga Águila y una Zurugabank. Además, anotó 14 goles en el rentado local y 7 tantos en competencias internacionales. Movimientos como estos, se espera se sigan confirmando con el transcurso de los días, con los que seguramente el fútbol colombiano una vez más seguirá demostrando su importancia en el fútbol mundial.